Sombrero, ya está seguido el sombrero, y dijo a su compañero Hoy se casó el buitre de Cochidén Con un huracán famosa, la moda la celebraron Había pilar rumoroso, la moda la celebraron Y un saludo a los vivientes de Zacatecas Y vivientes de la Moralos Y voy actuando donde me quieres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!